Una de las presentadoras mexicanas más queridas por todo el público en México sin duda es Ingrid Coronado, quien se ha convertido en una de las personalidades más importantes de la farándula de nuestro país. Su larga trayectoria al frente del programa matutino Venga la Alegría, VLA, la convirtió en un ícono de la televisión, pues además de su impresionante carisma, es dueña de una espectacular belleza que no tiene comparación. Sin embargo, parece que todo está a punto de terminar para los televidentes que no se perdían las transmisiones de VLA, pues de forma sorpresiva, Ingrid Coronado acaba de renunciar al matutino. En el programa Ventaneando dieron a conocer que la decisión de Ingrid Coronado se debió a que quiere tomar un periodo de descanso, pues hay que recordar que desde su divorcio con Fernando del Solar la conductora no se detuvo en ningún momento. Al respecto, la mandamás del show Patti Chapoy, declaró. Esta mañana llegué muy temprano a televisión azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría. Yo me fui de espaldas, todo el mundo nos fuimos de espaldas porque ella, según me dicen no he podido hablar con ella argumenta que está cansada. Primero en dar sus impresiones sobre la salida de Coronado, la voy a extrañar mucho, es una gran compañera, a mí me ayudó muchísimo, fue clave para que yo me integrara rápido al grupo, siempre ha estado ahí para aconsejarme. Sin duda, una terrible noticia para los fans de Ingrid que disfrutaban de su aparición cada mañana en las pantallas de sus televisiones, pues de momento, no habrá más Ingrid Coronado en el matutino. Con información de Diario Basta, Twitter, Hola, México y la Neta Noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.